Está cerrado. Traigo un mensaje urgente para Fabia. ¿Quién eres? ¿Eres Fabia? Responde mi pregunta. Soy Hugo Llort, el que ha enviado los informes para Bernat esta año. No conozco ningún estañol. Hace un par de días envié una carta dando cuenta de una nave de Rugeputz. Pero es una trampa para prender y matar a Bernat. Por eso estoy aquí, para advertirle. Acompáñame. ¡Fabresante! Si fueras quien dices, habrías enviado otra carta para desdecirte. No sé escribir. Mientes. ¿Trabajas para Rugeputz? Sí, no, no. Soy amigo de Bernat. Le conseguí una ballesta para matar a Rugeputz. No eres el primero que se hace pasar por su informante para tratar de llegar hasta él y matarlo. Pregúntaselo. Acaba con él. Llegáis a tiempo. Tenemos otro farsante. ¿Quieres ocuparte tú mismo? Tengo hambre. No.